Hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos antes de iniciar con este vídeo quiero comentarles que estoy muy contento porque ya hoy justamente llegamos a los dos mil suscriptores y todo esto ha sido gracias al apoyo que me han brindado desde que se creó este canal agradecerles porque se ha visto el apoyo en cuanto a las vistas los comentarios el ánimo que me han dado y pues este vídeo y estos vídeos y este canal es justamente para ustedes que podamos instruirnos a aprender más sobre este hoy la intención es atraer más personas a que conozcan nuestro hobby y se puedan conectar con estos periquitos que todos sabemos que es algo que nos llena a todos de felicidad bueno en este vídeo estaremos hablando acerca de mi aviario en el 2022 como finaliza el aviario vamos a ver este vídeo lo intentaré hacer cada año para ver los avances que tengamos en cuanto a periquitos en cuanto a estructuras de jaulas porque siempre debemos de intentar mejorar en cuanto a nuestro aviario ustedes les estaré mostrando los periquitos que tengo las jaulas la intención es para el próximo año las mejoras que queremos hacer de igual forma les estaré comentando nuevos vídeos que estaré trayendo me gustaría esta vez que voy a estar haciendo la próxima temporada de cría me gustaría que ustedes hicieran parte de ellos ya que hiciéramos encuestas en la comunidad y ustedes me dijeran que pareditas quieren que juntemos ya que yo siempre intento buscar mejorar los pajaritos pero de pronto ustedes les gustaría algún vídeo en específico aprovecho y les comento que los tengo aquí separados es porque hay los machos están exageradamente encelados entonces estoy teniendo muchas muchas peleas y todo porque inclusive se están pisando entre ellos mismos y por eso es que muchas veces nos confundimos en cuanto si realmente son machos son hembras pero aquí está más claro que todos son machos los que tengo jóvenes y adultos bueno esto vendría siendo lo que es la sección de adultos aquí tengo este periquito inglés no lo tengo con los demás porque esto por así decirlo es un macho alfa vea como pueden verle el desespero este periquito solamente piensa en criar y entonces escoge algún otro machito y lo defiende y empieza a pegarle a los demás incluso me atacó uno esperemos a ver si se deja grabar vea este a las negras si vemos ahí en la parte cita del ojo podemos ver cómo me lo atacó inclusive él también le arrancó plumitas al otro pero obviamente siempre hay uno más afectado que el otro cuando hay peleas esos periquitos que tengo en la parte de abajo son los periquitos que tengo pensado vender de lo que fue la temporada de cría pasada esto estoy pensando si venderlo creo que no y este machito también creo que no lo voy a vender sino que los tengo acá del resto voy a estar vendiendo esto ya ha vendido varios para poder empezar la temporada de cría ahorita en enero me gustaría seguir trabajando texas de igual forma este año que viene me gustaría introducir al aviario lo que son los periquitos celestiales de igual forma me gustaría que dejaras en los comentarios que mutación te gustaría que introdujera ya que también me gustaría más que todo me gustaría sacarlo pero en caso de no lograr sacarlo es muy pronto adquirir unos alguna pareja de arco iris ya sea normales o arco iris sufra de igual forma aquí los tengo separados o pueden ver hembras y machos estos son los que voy a estar vendiendo porque estás interesado en algunos yo estoy aquí en colombia y pues estos son por así decirlo los que me quedan por vender estas dos de aquí como ya lo saben que vendría siendo la venta que le falta un ojito que es esta y esta que está muy gordita está estoy dándole solamente al piste como pueden ver lo ideal sería tenerla en una voladera para que rebaje más fácil de de peso pero realmente a mí me gustaría tener voladeras más grandes pero muchas veces lo que me impide es el espacio pero estos son los arreglos que de pronto quiero hacer para este nuevo año todo con la ayuda de ustedes y para ustedes bueno también me gustaría comentarles que los que deje las crías que deje de para este año para criar un portador de alas negras deje de de igual forma este pseudo deje este que es algo me tiene un poquito confundido porque en ocasiones le veo como el opalino ahí se le puede ver la web pero se supone que si fuera un opalino sería un arco iris entonces me tiene un poquito confundido toca esperar a que mueve que ahí si ya muestra realmente su mutación en cuanto aquí deje solamente estos dos este machito opalino y este machito texas ah y también deje por ahí pero no lo encuentro a verlo acá deje este full body para trabajar lo que vendría siendo el arco iris estos fueron los machos que deje ya voy a pasar a mostrarles las hembritas las hembritas las puse en una jaulita más pequeñita para que descansen y para dejar aquí estos que son los que estoy vendiendo que están más pichones para que se desarrollen un poquito mejor para poderlo vender y estas son las hembritas que deje espero yo creo que hembritas si se puede decir prácticamente que no deje deje dos deje las que te mostré ahorita la que les mostré ahorita que son las dos zeus de ingles en línea azul y línea gris tengo pensado dejar alguna alguna hembra texas pero no estoy seguro es que yo soy demasiado selectivo en cuanto a las hembras ya que me gusta mantener un estándar y una calidad en cuanto a las hembras esta vendría siendo el pie de cría para este año 2022 este tengo pensado ponerlo con el inglés que les estuve comentando este lo iba a vender pero realmente me me arrepentí vamos a intentar este año nuevamente intentar sacar o reproducir esta hembra texas a las negras me ha puesto huevos fértiles pero me los ha dejado morir mejor dicho ha sido un proceso súper difícil con este perejito esperemos que este año la cosa mejore de igual forma en el próximo video que va a ser en el de este año 2023 les estaré hablando acerca de cuanto dejarlas descansar ya sea las hembras los machos cuanto dejarlos descansar siempre y cuando dependiendo pues cuantas crías sacaron adelante y cuantas ni dadas ya que pues no tenemos que dejar descansar una hembra seis meses y solamente tuvo un pichón todo esto lo estaremos hablando en el próximo video de igual forma me gustaría que dejaras en los comentarios que videos te gustaría para este año aunque realmente se vienen muchos videos ya que voy a estar empezando lo que es la temporada de cría como pueden ver en cuanto a la bulla del aviario ya también bajo bastante ya que vendido algunos y tengo pensado vender más para organizar nuevamente el espacio y que nos pueda ir correctamente en cuanto a la cría nuevamente agradecerles a todos los que apoyaron el canal durante este año este canal es para ustedes esperamos seguir creciendo y este es mi aviario en este 2022 gracias a todos por apoyarme y nos vemos en la próxima